Una noche me alejé Fue tu amor que me obligó Ya no quiero más de ti No eres mujer para mí Te burlaste de mi amor Y muy poco te duró Tú no tienes corazón El castigo lo da Dios No pretendas volver Déjame seguir así No recuerdes el ayer Que yo jamás volveré En las noches pienso más De lo que te pude dar Fui un imbécil Nada más De lo que te pude dar Ahora río y soy feliz Tengo otra en tu lugar Que me da sinceridad Y la quiero de verdad No pretendas volver No pretendas volver De lo que te pude dar Fui un imbécil Nada más En quererte De mi amor No dumem No 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 Amén.